La siguiente tarjeta es la tarjeta might, might, la número 14, es el verbo modal might, este significa puede que, también es una especie de podría, también es una especie de tal vez, pero yo lo usaría más con puede que, entonces puede que yo venda, I might sell, puede que yo venda, puede que tú vendas, you might sell, puede que ella venda, she might sell. Para decir que no es might not, simplemente might not, no se utiliza con contracción, entonces yo puede que no venda, I might not sell, cambiamos de verbo, este es el verbo enviar, send, ellos puede que no envíen, they might not send, they might not send, y no se hace pregunta con might, solo se afirma o se niega, no se hace pregunta.